¿Les gusta el skin care coreano? Yo sé que está muy 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 de moda. ¿Qué les puedo decir? Mi producto favorito de los coreanos definitivamente son los bálsamos desmaquillantes. Son expertos en hacer bálsamos desmaquillantes. Este producto fue muy bueno y me duró muchísimo tiempo. Es muy grande. Los protectores solares son muy buenos. El problema es que no son resistentes al agua. Así que los protectores solares yo los usaba mucho cuando estaba en interior. No recomiendo utilizar este tipo de productos para exterior. Recuerden que las pieles latinas nos manchamos fácilmente y necesitamos un protector solar que resista al sudor, que dure mucho tiempo en la piel. Y estos para mí no son los adecuados. Estos son limpiadores, están ok. Y es muy famoso los tónicos, las esencias. Este es un tónico más que una esencia de baba de caracol. Me gustó. Y estos son serum. Este de Beauty of Yosan. Me gustó bastante que tiene miel y niacinamida.